muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de fs gamer hoy vamos a analizar como cada año el reciente lanzamiento de nba 2k 25 el simulador por antonomasia del mejor baloncesto centrado en la mejor liga del mundo este año nos encontramos con dos vertientes bien diferenciadas por un lado los jugadores de consola pues que tengan una gran revolución puesto que la versión del año pasado a este no difiere en gran cosa pero los jugadores de pc y al fin esta vez sí después de casi cuatro años de espera damos el salto a la mal llamada nesgen y es que cuando salió la ps5 y la nueva xbox los jugadores de pc quedamos marginados en ese salto sufriendo en un limbo de sentir que tienes mejor hardware pero que te olvidaron a tu suerte quizá el hecho de que la versión de pc campen a sus anchas numerosos chetos junto con la imposibilidad de 2k de hacerles frente ha propiciado que la versión de pc haya sido tan marginada durante estas últimas entregas aún así y habiendo recibido el salto nesgen a la versión de pc se quedan sin la opción cross play que si tienen playstation y xbox pero bueno no todo está siendo tan malo así que calzaos vuestras tapas y vamos a la pista a echar unas canastas después de una semana de juego puedo decir que la frescura parece haber llegado al juego la ciudad se ha rediseñado reduciendo su tamaño para no hacernos perder el tiempo en paseos innecesarios aunque aún así nos han incluido un car para los más vagos e impacientes el gameplay sigue siendo estupendo 2k consigue plasmar todo el juego y el espectáculo que envuelve la nba de manera excepcional es cierto que el hecho de carecer de rival en este género impide que podamos establecer comparativas de si quizás otro lo haría mejor a nivel jugable se sigue manteniendo el mismo manejo de entregas pasadas de manera que si ya eres un jugador habitual encontrarás que los controles siguen iguales y no vas a necesitar ningún tiempo de aprendizaje si por el contrario eres un nuevo jugador de la franquicia 2k pone a tu disposición un sinfín de tutoriales y entrenamientos para que aprendas todos sus secretos gráficamente el juego sigue luciendo increíble y como decíamos al inicio también lo hace ahora en pc con ese salto en esgen es cierto que ya no sorprende tanto año tras año puesto que ya rosa un nivel altísimo y encontrar una mejora en este aspecto se hace cada vez más difícil los apartados jugables así como la cantidad de cosas para hacer en el juego son muchísimas aunque es cierto que casi todas repiten de entregas pasadas jugar mi carrera con nuestro alter ego el modo my team de cartas donde construir equipos legendarios y nba donde poder configurar diferentes modos de juego desde una liga personalizada hasta jugar como manager general de una franquicia donde controla absolutamente todo lo que rodea a un equipo nba incluso jugar eras de jugadores leyenda como michael jordan lebron o stephen curry que se ha incluido este último año vamos un sinfín de modos de juego que te tendrá muchísimas horas entretenido el modo estrella y donde más tiempo pasa la gente es sin duda mi carrera donde nos crearemos un arquetipo a nuestro gusto y comenzaremos a jugar partidos callejeros contra otros jugadores o incluso formando equipo con amigos decíamos que el tamaño de esta ciudad se ha reducido bastante respecto a entregas pasadas y es algo de agradecer puesto que teníamos la sensación de ir de un lado a otro perdiendo tiempo cuando lo que la mayoría quiere es entrar y jugar respecto a esto último también se ha reducido en buena parte el número de cinemáticas que nos narran vagamente nuestro camino desde la universidad hasta la nba es cierto que está bien añadir un pequeño trasfondo a nuestra carrera para ayudar a la inversión pero ciertamente todo se aleja mucho ya de aquella experiencia cinematográfica que tuvimos con spike lee en 2k 16 seguimos disponiendo de los comentaristas de lujo y en perfecto castellano de la mano de sixto miguel serreno jorge quiroga y antoni daimiel pero el hecho de que las frases sean recicladas de antiguas entregas y que suenen hartos repetidas empieza a ser algo cansino que quizás 2k debería actualizar encontramos más cambios en my team el modo de cartas donde uno de los mayores detalles es la vuelta de la casa de subastas algo que 2k controló al 100% en la pasada entrega y que no sentó nada bien a la comunidad de jugadores también se ha incluido un nuevo modo de juego llamado revelación donde iremos avanzando por un mapa de casillas con diferentes desafíos donde conseguir recompensas también se incluye un modo parque triple amenaza cuyo funcionamiento es igual que el tres son tres del parque pero con la diferencia de que aquí usaremos tres cartas de nuestra elección en vez de jugadores de mi carrera y algo de lo que lamentablemente debemos hablar entrega tras entrega es de los consabidos micropagos y es que si bien podemos obtener casi todo de manera jugable a pesar de invertir muchas horas siempre está la presencia constante de comprar veces que es la moneda del juego donde acortar los tiempos para que nuestro jugador sea mucho más competente o obtener mejores cartas de juego para el modo my team todas las temporadas tenemos este mismo debate donde parece ser que 2k hace oídos sordos sobre el tema y convierte una buena parte del juego en un juego de micropagos para cortar plazos poco más nos queda que decir ya como conclusiones finales añadir que por fortuna o desgracia a falta de competencia nba 2k 25 sigue siendo el rey de la simulación de baloncesto un año más y que todo lo que rodea la mejor liga de baloncesto del mundo está fielmente representado por el contrario sentimos que año tras año parece que 2k se centra más en sus micropagos e incrementa el tiempo de farmeo para que así mucha gente con menos tiempo disponible considere más razonable o incluso justificado pagar con dinero real y acortar plazos en el tiempo de juego y por mi parte es todo despedirme no sin antes pediros vuestro like si os ha gustado el vídeo y que os suscribáis al canal para no perderos ninguno de nuestros contenidos y si tenéis cualquier duda o sugerencia no dudéis en dejarla en el cajón de los comentarios un saludo y nos vemos en próximos vídeos e